¡Meow! ¡Meow! Este gatito que tengo, me gusta la carne cruda Este gatito que tengo, me gusta la carne cruda Comiéndolo a mi vecina, por confiar y conjuda Comiéndolo a mi vecina, por confiar y conjuda No se había dado ni cuenta, cuando comió su cecina No se había dado ni cuenta, cuando comió su cecina Este mi gato travieso, lo sorprendió a mi vecina Este mi gato travieso, lo sorprendió a mi vecina Y nos vamos a Cajabamba, buena Liceo López Saca, saca esa chichita Y tomemos el nombre del carnal Por quedarse dormida, no lo cerró su ventana Por quedarse dormida, no lo cerró su ventana Muy descuidado había sido, se dio cuenta en la mañana Muy descuidado había sido, se dio cuenta en la mañana Yo te digo, vecinita, no lo mates a mi gato Cruda como a tu cecina, así no muera de flaco Yo te digo, vecinita, no lo mates a mi gato Cruda como a tu cecina, así no muera de flaco Yo te digo, vecinita, no lo mates a mi gato Cruda como a tu cecina, así no muera de flaco Yo te digo, vecinita, no lo mates a mi gato Cruda como a tu cecina, así no muera de flaco Cruda como a tu cecina, así no muera de flaco Y como se goza la vida Capoguerra García ¡Vamos! ¡Vamos!